La, 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 la A todos en general yo les quiero dedicar Sabroso guauanco que sé que les va a gustar A todos en general yo les quiero dedicar Sabroso guauanco que sé que les va a gustar Con ritmo de compas, también del timbal El bajo y el piano, con peta y bongón Y como si fuera poco de un servidor que les va a impidar Para que toditos juntos mi guauanco puedan gozar Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Pero que vengan, que vengan, que vengan los pollitos Para que vacilen mi guauanco mamá Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Ay mi guauanco, mi guauanco Para que lo vuelan, mami, se los traigo yo, mamá Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Baila, 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 baila mi guauanco Está bien sabroso Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Pero que vengan, que vengan, que vengan los rumberos Para que vacilen mi guauanco mamá Vengan a gozar mis sabrosos guauanco ¡Vamos! 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 Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Pero que vengan, que vengan, que vengan los pollitos Para que vacilen mi guauanco mamá Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Ay mi guauanco, mi guauanco Para que vacilen mi guauanco Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Pero que vengan, que vengan, que vengan los rumberos Para que vacilen mi guauanco mamá Vengan a gozar mis sabrosos guauanco Aunque con los brillantes no hay quien pueda Mira que está en los huestidos con un óyelo Vengan a gozar mis sabrosos guauanco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!